CASE DE RECORD Y esto es El más solicitado y pirateado del momento Peglo Jiménez Y la casa de los éxitos Y seguimos haciendo historia Desde Francisco Villa En la misdeca poblana Para el villano del sabor Sonido twist Vengan, vengan todos a bailar Que la rumba twist acaba de empezar Vengan, vengan todos a bailar Que la rumba twist acaba de empezar La rumba, la rumba, la rumba twist 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 Vicente Mesa Y Publicidades La Lorena Y suena los amores En la Casa de los Éxitos Rigo Méndez y Pedro Méndez Sonido Twix Vámonos para Nancy Venga para el motor La Roomba Twix acaba de empezar Vengan, vengan todos a bailar Que la Roomba Twix acaba de empezar La Roomba, la Roomba, la Roomba Twix La Roomba, la Roomba, la Roomba Twix La Roomba, la Roomba, la Roomba Twix Venga para Policiales Cosme Y la Corporación Perfecta Sonido Diego Báilalo Para Sergio Morales y Daniel Torres En Nueva York La Roomba, 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 la Roomb Gracias.